a Micaela Dobrinescu, es así, ¿verdad?, geóloga experta en hidrocarburos. Bueno, un gusto a todos y todas, bienvenidos y buenos días. Vamos a iniciar con Natalia Díaz. Vi en el Diario de la República también un sondeo a propósito de la propuesta suya, Natalia Díaz, diputada del Movimiento Libertaria, sobre si hay interés en los precandidatos, y algunos expresaron que sí, otros en el GAN natural. En algún momento le escuché a Alan Astorga, geólogo, decir, si se explora GAN natural, indefectiblemente también se hallará petróleo. Pero bueno, todas esas realidades vamos a analizarlas aquí, porque aquí están los expertos y las expertas y las figuras políticas que están haciendo esta iniciativa. ¿Por qué Natalia Díaz? Buenos días. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Me parece que es un tema que debe discutirse, es un tema de gran importancia nacional. Yo lo que he expresado es que estoy a favor de la exploración de GAN natural y de petróleo en el país, porque al día de hoy, de igual manera, somos dependientes de la importación de hidrocarburos. Más o menos el 99% de nuestras importaciones vienen desde Estados Unidos, donde la mayoría de la exploración y explotación que se hace es a través de fracking, cosa que no sucedería en Costa Rica, porque aquí tenemos petróleo convencional. Los recursos también lo que andamos buscando es que se queden en nuestro país y no los traslademos al exterior a través de las transferencias que se hacen por la compra de estos hidrocarburos mediante las importaciones y que más bien utilicemos los recursos naturales que tenemos en nuestro país de manera sostenible para lograr con esos recursos justamente financiar esa transición energética que tanto requiere este país, porque tenemos que recordar que la exploración de GAN natural y de petróleo en Costa Rica no es excluyente del desarrollo de energías renovables, es decir, con recursos justamente de la exploración petrolera, como lo hace Noruega el día de hoy, que es un líder mundial en desarrollo sostenible, estos recursos pueden ser utilizados justamente para financiar esa transición hacia energías renovables, porque es una transición que no se va a dar en el corto plazo, es una transición que va a tardar décadas, ¿por qué? Porque el país, según estudios de Recope y Minay, va a seguir siendo dependiente del petróleo por más o menos 15 años más hasta el momento, según proyecciones nacionales, pero a nivel internacional esas proyecciones llegan hasta el año 2060, 2070, es decir, por 50 años más el mundo va a seguir siendo dependiente del petróleo y ¿por qué no entonces aprovechar nuestros recursos naturales de manera sostenible para reducir esas importaciones, que los recursos se queden en nuestro país y que con esos recursos financiemos la transición energética, logremos también generar más empleo en nuestro país, que tanto necesitamos, logremos también inclusive utilizar parte de esos recursos para pagar parte del déficit fiscal, amortizar nuestra deuda y fomentar el desarrollo nacional. En momentos en que está la moratoria es así, ¿verdad? ¿Sería un cambio de qué tipo Natalia Díaz ya está listo el proyecto o en qué término, en qué estado se encuentra la propuesta? Sí, bueno, ya la ley de hidrocarburos que fue aprobada en 1994 autoriza la exploración de gas natural y de petróleo en nuestro país. Es algo que legalmente ya está autorizado, no se necesita ningún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa ni reforma legal. Simplemente lo que hizo el presidente Luis Guillermo Solís el 25 de agosto, si no me equivoco, del año 2014, promulga o más bien emite este decreto donde se declara la moratoria hasta el 2021 de petróleo en nuestro país, pero sin ningún sustento técnico ni científico para este tipo de moratorias. Inclusive el mismo Colegio de Geólogos se ha referido al tema que no existe un sustento para justificar esta moratoria hasta el año 2021 y por lo tanto es cuestión de voluntad política para que esto se dé, porque ya por la vía legal está autorizado en nuestro país. Voy a empezar por este lado. ¿Por qué no existe sustento teórico, según lo dice el Colegio de Geólogos? Micaela Dobrinescu, geóloga experta en hidrocarburos, quien labora también en recopio. Buenos días. Buenos días. No existe, buenos días a todo el mundo, no existe ningún sustento técnico. Es decir, todos los considerandos que lo incluye el decreto de moratoria no se está basando en argumentos técnicos. Costa Rica tiene un potencial petrolero y de gas natural del total de pozos que se han perforado. Hay más de aproximadamente 60, 62 por ciento que han dado muestras de petróleo y en especial de gas natural. Sí, se han explorado. ¿Hay un 62 por ciento? Por ciento de los pozos que se han perforado hasta el momento en el país. ¿En qué zona, Micaela, para ubicarnos? Se ha perforado en la costa atlántica, tanto en el sur como en el norte. En épocas, en campañas pasadas, del principio del siglo pasado y a finales de los 90. En 78. Estaba Roberto Dubles en recope, si no me equivoco. Sí, sí, fue el periodo en que con Pemex, con Petro Canadá, con expertos de afuera. Entonces, en aquel momento se ha determinado que hay generación. Perdón, Micaela, ¿la exploración la hizo recope? La exploración la hizo recope con ayuda de expertos de afuera, ¿verdad? Equipo, ayuda técnica e inclusive hemos tenido financiamiento. En algunos casos no fue reembolsable. Noruega participó también. ¿Y qué se halló exactamente de manera concluyente? Bueno, se llegó a la conclusión, se llegó a lo siguiente. Para que se descubra yacimientos de petróleo se buscan tres elementos. Se busca si ha habido generación, si se ha podido formar el recurso, ¿verdad? Si se ha podido acumular y si hay estructuras, ¿verdad? Para acumularse y si ha habido migración. Es decir, ¿cuál ha sido la migración? ¿Cuál ha sido el paso que ha tenido el petróleo desde el lugar de nacimiento, para decirlo de alguna forma, hasta el lugar donde se encuentra en el día de hoy, donde está acumulado? En un yacimiento. Estamos hablando de yacimientos convencionales, como dijo la señora. Eso todavía no lo entiendo muy bien. Bueno, convencionales, pero el otro es el fracking, que tal vez valdría la pena ahora explicar. Que no son convencionales. Convencionales, ¿qué se entiende por el término convencional? Tradicional, ¿verdad? No convencional, es decir, que tenemos estructuras y estamos buscando estructuras. Y en estas estructuras se encuentra acumulado el petróleo. No convencionales, es en una zona que no sigue estas reglas científicas y que son otras. Es petróleo que realmente queda atrapado en rocas con poca porosidad, con poca permeabilidad, pero es una cantidad muy grande de petróleo que queda y mucho de él es petróleo que no ha migrado. Por eso le digo que la migración es un elemento importante de investigarlo, ¿verdad? Y de aclararlo, de conocer cómo se ha dado. Entonces, nosotros en las épocas pasadas hemos llegado a una conclusión clara que sí ha habido generación aquí. Que ha habido roca que ha podido generar petróleo, que hay suficiente materia orgánica, y que han habido condiciones físicas de formación del petróleo. Es decir, ha habido enteramiento, ha habido temperatura suficientemente alta, ha habido presión suficiente para generarse el petróleo y gas natural. A veces cuando hablo petróleo me refiero a los dos, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Inclusive llegamos a la conclusión que hemos tenido dos periodos de generación, es decir, dos rocas generadoras, al menos, porque hemos encontrado dos tipos de petróleo. Entonces, que se han formado de dos rocas diferentes. Inclusive hemos llegado a la conclusión que ha habido más materia orgánica propensa para generar gas natural, por este, tanta fuerza para el gas natural y tanta afirmación más positiva para el gas natural, que para el petróleo. Entonces, estamos mucho más optimistas para el gas natural que para el petróleo. Pero este no descarta el petróleo, ¿verdad? En totalidad. No hemos logrado, lo que no se ha logrado con la tecnología de los años 80, principios de 90, a principios de 90 ya empezó a pararse la exploración aquí en Costa Rica, no hemos logrado encontrar estructuras ya saturadas con petróleo, es decir, no hemos logrado encontrar un yacimiento comercial. Pero este, pensémoslo con la, sobre la tecnología que ha habido en los años 90 y la tecnología que hay en el día de hoy. En 25 años, 30 años, ya la tecnología ha avanzado enormemente y en lugares donde no se ha creído que ha habido, hay posibilidad de encontrar petróleo, se ha encontrado petróleo. En estructuras inclusive convencionales, que yo le digo que son tradicionales, ¿verdad? Métodos tradicionales, por la presión baja que ha habido en el, que hay en el yacimiento, no se ha detectado el yacimiento. Y hay un caso muy concreto en Colombia, uno de los yacimientos más importantes de Colombia que ya por años ha sido explorado y yo creo que fue total que la, que exploró por años y no logró extraer, no encontró, no logró encontrarlo, no logró encontrarlo, no logró encontrarlo en una estructura, una estructura convencional, un yacimiento convencional. Y cuando le digo por años, fueron más de 20 años que exploraron y no logró. En Centroamérica, Costa Rica sería el único país que exploraría petróleo, que explotaría petróleo, que exploraría gas. No, no, en Nicaragua hay un montón. ¿Nicaragua se está dando ya en este momento o solo a la exploración? No están explotando o produciendo más bien, están explorando, están explorando en Nicaragua, están explorando en toda Centroamérica, en toda Centroamérica. Yo creo que somos el único país, más bien al revés, que no estamos explorando. En Panamá también, es decir, las direcciones de geología están muy activas en todas las regiones. Bien, Alan Astorga, comparte usted la visión de, en algún momento recuerdo que se hablaba de la posibilidad de la explotación de gas, sobre todo en la zona norte, como lo estaba diciendo ahora Micaela Dobrinescu, de Recope, geóloga de hidrocarburos, experta en ese campo, es posible, es viable, es manejable, pero ahora vamos a tener a Mauricio Álvarez para el tema del ambiente. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que aquí hay que partir de un hecho absolutamente científico y no especulativo, porque en Costa Rica dejamos de hacer investigación geológica enfocada en el tema petrolero hace ya 27 años. Desafortunadamente fue una decisión del gobierno de aquel entonces que cerró la gerencia que hacía la labor en Recope, y eso es importante. Costa Rica hacía su propia investigación geológico-petrolera con ayuda de empresas estatales extranjeras, pero Costa Rica lo hacía por sí sola. Hubo una decisión de cerrar esa gerencia y toda la información se archivó, se guardó, incluso es increíble que nuestros estudiantes de geología no tienen acceso a esa información para hacer investigación geológica en otro ámbito. Esa información está guardada como si fuera secreto de Estado de hace 26 años, es impresionante. Y podemos afirmar que eso que se ha dicho, sobre todo en los últimos años, de que Costa Rica casi que hay un mar de gas natural debajo de la zona norte, es absolutamente especulativo. No hay un solo artículo científico que diga que ha habido investigaciones posteriores de revisión que demuestren que realmente hay yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo costarricense. Todo lo contrario, lo que se ocupa es retomar la investigación, pero retomarla con un buen criterio nacional. Yo estoy de acuerdo en que Costa Rica está en un proceso de transición, y no solo Costa Rica, sino el mundo completo, de descarbonizar la economía, pero no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, eso va a requerir años. La dependencia a los hidrocarburos va a ser necesaria, pero hay que hacerlo con criterio. Yo he sido insistente en que Costa Rica debería asumir una tarea de investigación geológica integral en el campo geoenergético, pero a través de sus propios recursos. La Escuela Centroamericana de Geología gradúa cerca de 30, 40 geólogos por año. Perfectamente se pueden concentrar recursos en un servicio geológico que inicie labores de investigación y que en el caso de detectar eventualmente un yacimiento, por ejemplo, gas natural, el país lo podría explotar a través del ICE para producción de energía y sustituir el uso de hidrocarburos importados. Pero lo que sí yo no estoy en absoluto de acuerdo es en implementar la ley de hidrocarburos, que a mí me parece que es una ley muy entreguista, en la medida que lo que hace es abrirle la puerta, igual que hizo la ley de minería en los años 80, a las empresas extranjeras para que vengan a Costa Rica a realizar la labor. Pero el problema es que todo eso es un negocio. Si una empresa petrolera entra a Costa Rica y descubre eventualmente un yacimiento, lo que va a querer es explotarlo y obtener la ganancia que le corresponde. Y en ese aspecto Costa Rica a mí me parece que sale perdiendo, porque las regalías que establece la ley de hidrocarburos son relativamente bajas y además los costos ambientales que tendría eso para el país son significativos. Y ahí tenemos que entrar en un tema delicado. Perfecto. Entonces, que sea Mauricio Álvarez de FECOM quien nos diga, de la Federación Conservacionista, cuáles serían esos costos ambientales. Buenos días. Buenos días, sí. Pues es un debate que nos agarra cada cuatro años. Me acuerdo que en 2013 salió la presidenta, tanto la presidenta como el precandidato Johnny Araya, montados en aviones, asociados con el lobby del gas, que es un lobby muy fuerte, que ha estado en la política nacional desde hace mucho tiempo, consultorías, etcétera. Y bueno, eso nos remite directamente a una discusión más profunda, que es el tema de cambio climático, que me parece que en este discurso, que en esta nueva ola, digámoslo así, de discusión sobre la exploración petrolera está muy lejos. Nosotros tenemos una voz ética y moral, el país me refiero, en temas ambientales y en temas de negociación y en temas de impulsar políticas sobre el cambio climático. Eso no niega que tenemos contradicciones muy grandes, como las que nos mostraba ayer el suplemento Ojo al Clima, que estamos duplicando el número de carros, 150 mil y tenemos 75 mil nacimientos. O sea, ya no nos estamos reproduciendo si no tenemos carros, y tenemos dos carros más o menos por nacimiento. Lo cual nos pone en el dilema, ¿verdad?, de seguir un modelo que parece llevarnos a un colapso, y eso no es ya una exageración, digamos, ideológica, ecologista, sino es algo que se discute al más alto nivel, ¿verdad?, bajar emisiones de todo tipo, ¿verdad? Si nosotros nos concentramos en las preocupaciones, por ejemplo, de Natalia, que son totalmente válidas, ¿qué hacer con toda esa importación, verdad?, masiva de hidrocarburos? Si hoy la platina nos ha resuelto en dos días, el tema del teletrabajo, el tema de dejar el carro en algún lugar y transportarnos. En solo dos días podemos reducir la cantidad de petróleo, lo que consume este país es incuantificable, lo que podemos hacer solo con un cambio, que uno dice, bueno, qué maldición la platina, pero al mismo tiempo, qué oportunidad puede ser, digamos, para cambiar nuestro sistema de transporte, que es arcaico, que es uno de los peores evaluados, ¿verdad?, y es en el que nos movemos el 80%, ¿verdad?, de los costarricenses. Y que consume el 72% de la energía en el país. 77%, 71%, 71% es exactamente de la energía, ¿verdad?, y produce el 44% de las emisiones, el transporte particular, ¿verdad? Entonces, uno se pone, bueno, en el dilema, bueno, nosotros logramos comprobar en el 2012 que la exploración petrolera, lo que estaba planteando Harkin, era inviable ambientalmente, ¿verdad?, era inviable, ¿por qué?, porque CETENA dio un considerando con cientos de razones, por las cuales la exploración petrolera no era posible en el país, y más allá de las consideraciones puntuales de ese caso, ¿verdad?, nos puso la CETENA un montón de razones que tienen que ver con cosas de fondo ambientales, que tienen que ver con nuestro modelo, donde sabemos que hay oro en crucitas, pero hemos decidido, todos los costarricenses, la mayoría de diputados, unánimemente prohibir la exploración petrolera, y creo que va en la dirección de una sociedad fuera de las industrias extractivas, fuera de las industrias extractivas patriarcales, casi iba a decir, pero en realidad son lo mismo, ¿verdad?, de una lógica de extraer y extraerle la tierra, extraerle todos los recursos sin límite, ¿verdad?, porque actualmente en la estructura económica e institucional que nosotros tenemos, yo coincido mucho con Alan en el tema de que la ley de hidrocarburos, nada de lo que nos dice Natalia en términos fiscales, en términos de empleo, en términos de beneficio nacional, se producen con esta ley de hidrocarburos, o sea, habría que empezar de nuevo a pensar una ley que nos beneficie más a los costarricenses, porque, digamos, es un tema de fondo, el petróleo se vendería a precio de mercado, eso no es negocio, no tenemos refinadora, tendríamos que exportar, importar producto terminado, realmente la ecuación económica tampoco está clara de que nos vaya a beneficiar del todo. Ni siquiera se hiciera a través de instituciones nacionales, como decía Alan, que no sean empresas del extranjero, sino instituciones nacionales quienes hagan la exploración y la extracción. Bueno, eso habría que verlo, porque ideológicamente la ley esta está pensada para beneficiar a las compañías, la ley de hidrocarburos, se hizo en un momento, en un modelo, o si usted revisa la nueva ley de hidrocarburos de los gobiernos, entre comillas, progresistas, se da cuenta que toda la estructura de regalías y de participación del Estado cambió, digamos, y eso es un buen, podrían decir, un buen aporte de estos gobiernos en el sentido de que son negociaciones más justas, que hablan inclusive hasta de mita y mita, ¿verdad?, en términos de los beneficios, que eso sí podría hacer pensar a la mayoría de costarricenses que en el pasado se han pronunciado contra la minería y contra el petróleo. Perfecto. Dos cosas importantes y quiero que ustedes intervengan inmediatamente. Si Micaela, de inmediato tiene una objeción para Alan y Alan para Micaela, geóloga del RECOP, igual Mauricio para Natalia y Natalia para Mauricio, porque aquí está la parte política y está la parte técnica, digamos, pero sí quiero poner, sacar a relucir una encuesta del Instituto Tecnológico, todos la deben de conocer, pero recordarla, que dice que la mayor parte de la población, Mauricio Álvarez, estaría a favor de la extracción de petróleo. Sí, Laura, pero hay dos encuestas anteriores que dicen números totalmente contrarios. Ok, esta encuesta dice, y tal vez sería bueno que usted lo sacara a relucir, Mauricio Álvarez, 51% de las personas está a favor, un 12% indicó que estaría a favor bajo ciertas condiciones, 32% anunció estar en contra. Y también me llama la atención porque este tema está aquí en el Retener Revista esta mañana, porque hay un proyecto de ley que está en el Tribunal Supremo de Elecciones que busca un referendo también sobre el tema, es así. Ahora, las encuestas que decías, ¿no? Sí, hay dos encuestas que son electorales, que son preelectorales, la antepasada y la pasada, que hablan de un más de un 90% de gente en contra, ¿verdad? o sea, y son de empresas ¿esas encuestas de qué? ¿de empresas? De empresas asociadas, eran encuestas electorales que presentaba, digamos, la fundación Conrad Avenue y presentó una y presentó otra encuesta, otra de esas, creo que fue Borges, una de esas grandes para las elecciones que dan datos muy diferentes, digamos. Sí, a esta que es del tecnológico de Costa Rica. Yo quisiera agregar que en qué momento se hace la encuesta, porque se hace cuando el petróleo está en un precio muy alto y eso obviamente tiene efectos cuando el combustible está muy caro y lo segundo es que a la gente no se le pregunta quién debe hacer la explotación, porque si a la gente le preguntaran ¿usted está de acuerdo que lo hagan empresas extranjeras que vengan a traer el posible recurso que haya? La respuesta podría ser diferente. Ahora sí, Natalia, diputada, proponente del Movimiento Libertario y ustedes intervengan, porque ha habido distintos argumentos interesantes. Sí, gracias. Primero, me parece que ese argumento de que la ley de hidrocarburos es propetroleras no es cierto. Si ustedes ven la ley de hidrocarburos en su artículo 4, habla de que el Estado lo puede hacer por él mismo o a través de contratos de asociación o de concesión con empresas privadas. Es decir, el Poder Ejecutivo decide a quién le otorga y quién participa. Recope, si quisiera participar, es un actor más del proceso y no tiene ningún beneficio ni las empresas que participen privadas ni el mismo recope. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos la autoriza en su artículo 4. Y otro argumento importante es que recordemos que las importaciones son crecientes de petróleo desde el extranjero hacia nuestro país. Al día de hoy, lo que usted dice, don Mauricio, de que estamos dando nuestros recursos o que estaríamos dando o dando nuestros recursos a las empresas privadas que eventualmente exporen en nuestro país es falso. ¿Por qué? Porque al día de hoy lo estamos dando a las empresas de Estados Unidos. Nosotros recordemos que estamos importando petróleo de Estados Unidos hacia Costa Rica. Entonces, le estamos pagando la renta petrolera a otro país que no es Costa Rica. ¿Y petróleo de Venezuela? Exactamente. No, de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos. Sí, entonces, recordemos que la renta petrolera anda más o menos en 1.500 millones de dólares que al día de hoy se están yendo a otro país con empresas privadas en otros países, pero son empresas privadas. Yo prefiero que los recursos se queden en Costa Rica a que se envíen a otros países a través de transferencias al exterior. Pero si pagamos el precio a precio del mercado. El precio del petróleo. No, pero la diferencia está en que si son 1.500 millones de dólares recordemos que las regalías son un 15% como mínimo que las empresas privadas según la ley de hidrocarburos que las empresas Es que es escalonada. Es 8% después de 1.100 millones Sí, pero es un mínimo de 15%. Tal vez si me dejan terminar un momento. Es un 15% de los ingresos de las empresas la regalía. Aparte de eso tenemos impuesto de rentas que todas tributarían más o menos me imagino yo un 30%. Se le reduce la regalía. Sí, pero bueno está establecido en la ley de hidrocarburos que es un 15% mínimo. Puede ser más si se defiende si entre las partes se llega con un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que esa regalía aumente. Está poniendo una base de un 15%. En cálculos que sean hechos sobre el tema puede ser que sean 500 millones de dólares por empresa que ingresen por concepto de regalías y de cualquier impuesto que se establezca por ejemplo en lugar de la regalía y de impuesto de renta que el país recaude. Entonces, si por ejemplo una sola empresa que tenga inversión en Costa Rica paga 500 millones de dólares por esos conceptos que les estoy mencionando la factura se reduce en mil millones pero en 500 millones entonces en lugar de pagar 1.500 millones a través de importaciones al extranjero estaríamos nada más gastando mil millones y el costo del daño ambiental es que es el problema Costa Rica no tiene un sistema de control ambiental eficiente y ese es el problema y podemos poner sobre la mesa la discusión sobre CETENA pero CETENA ha mostrado ser una institución absolutamente ineficiente para tener un control ambiental sobre todo actividades de alto impacto y entonces ahí es donde tenemos un punto débil porque si Costa Rica quisiera hacer eso dejar entrar a las empresas petroleras el costo del daño ambiental lo absorbe Costa Rica y es un costo que no se valora pero al final salimos perdiendo pasa igual que con minería en toda América Latina la explotación minera metálica a las empresas mineras sobre todo canadienses que vienen aquí aprovechan esa oportunidad y por eso salen de Canadá porque aquí las regulaciones ambientales son muy laxas y el costo del daño ambiental lo termina pagando la sociedad del país que les dio permiso porque ellos lo que vienen es a extraer el recurso obtienen sus ganancias se van y el daño ambiental la reposición de ese daño es mucho más costoso que el beneficio que le deja al país por eso es que el asunto tiene que ser regulado ya va Eva con Micaela Dolinesco voy a recoger el último tema que tengo muchas cosas que decir pero el último tema que lo tocó Alan el asunto es que si el problema es de CETENA y CETENA no es suficientemente fuerte ¿por qué no la fortalecemos? hay suficientes ofertas si hay interés político hay suficiente interés no interés hay suficiente oferta y hay suficiente buena actitud buena del exterior para que nos ayuden para que nos asesoren para poder fortalecer en la parte ambiental si requerimos esta parte pero Micaela es como cuando se aprobó el decreto conveniencia nacional para Cruzitas uno de los argumentos para dar la conveniencia nacional a Cruzitas fue que Cruzitas la empresa Infinito iba a dar capacitación a CETENA para que los controlara imagínense que clase de subdesarrollo es que si este país no cambia no podemos pretender pasar a otra dimensión de trabajo porque tenemos que cambiar el asunto desde la raíz bueno Alan entonces presenta un proyecto sobre este tema y se lleva a la mesa de discusión se lleva al foro político y se hace lo que se tiene que hacer no significa parar otras actividades productivas y quedarnos en subdesarrollo porque nos quedamos en subdesarrollo ¿qué significa importar? toda la actividad de exploración que existe y toda la actividad al final de cuentas la gasolina y el diésel que nosotros la compramos en la bomba lleva toda una cadena la actividad en la petrolera y gasifera está verticalmente integrada no puedes separar una parte de la otra y si yo pago al final de cuentas la gasolina aquí yo le pago este precio lo pago y esta plata mía va afuera y afuera tienen beneficios en carreteras en hospitales en escuelas no aquí no queda aquí si lo hacemos aquí aquí queda aquí son los hospitales de nosotros las carreteras de nosotros que se desarrollan ¿por qué Nicaragua Noruega perdón se desarrolla como se desarrolla? por el petróleo por el petróleo ley de hidrocarburos la ley de hidrocarburos aquí se hace una gran confusión los dos hacen una gran confusión entre la ley de hidrocarburos y los contratos de exploración y producción la ley de hidrocarburos que tenemos es una ley moderna es una ley marco es una ley futurista es una ley flexible la de 94 es una ley que tiene el modelo noruego que es el modelo más avanzado y más aceptado y más exitoso en el mundo beneficia a las empresas extranjeras no beneficia al turismo no vive de los recursos naturales no vive directamente Noruega no vive no vive del turismo no es un país mega diverso o sea es un ecosistema totalmente diferente al de nosotros no se puede importar una realidad todas las comparaciones son odiosas en realidad no podemos compararnos yo no hago comparación yo no hago usted está haciendo la comparación pero si hablamos de comparaciones y de turismo veamos Grecia Grecia es un país extremamente se ha mantenido por el turismo turismo y agricultura y mira como está si pero la gente no viene a ver torres petroleras a Costa Rica y exploración de gas puede venir torres petroleras y exploración de gas natural no existe ningún estudio que se ha hecho sobre afirmaciones que yo he oído es la primera vez que existe un mar petrolero en 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 2012 la nación bueno fue una afirmación tal vez yo no la vi pero fue una afirmación no fue una afirmación científica a ver sobre qué específicamente un mar petrolero en parte de o sea que hay un yacimiento gigantesco en ningún momento siempre se ha tenido la prudencia decir que tenemos potenciales yacimientos potenciales y no que existe no se ha dado la certeza que existe un yacimiento esta cosa es una no se ha no ha pasado regalías más bien las regalías han bajado en todos los países y el el vean que las regalías de nosotros no son regalías tope en la ley de hidrocarburos dice al menos tanto verdad es decir es un piso y en el momento en que se negocia el contrato y se firma el contrato se puede fijar con la compañía regalías más grandes el sistema fiscal de la ley de hidrocarburos de nosotros igual que el noruega igual que colombia igual que brasil igual que la nueva ley de energía de méxico es un sistema fiscal basado en impuestos y regalías lo que usted dice de 40% 50% es la parte contractual de un contrato de asociación y este nosotros lo podemos hacer con recope que participe recope como parte estatal como brazo estatal dentro de una exploración petrolera y con el mismo malo se puede hacer con malo ha habido negociaciones cambiar el contrato de concesión propuesto en un contrato de asociación en que entre recope se ha hablado de porcentajes no conozco el porcentaje con que entraría recope pero se ha hablado inclusive de porcentajes pero sería fundamental Micaela el porcentaje con que participara recope ¿réplicas? y tengo un punto más yo podría decir por ejemplo que cuando uno se pone a hacer números ¿verdad? hay estudios por ejemplo el de la universidad nacional que habla de la deseconomía de la ciudad ¿verdad? lo que significa todo este paso de camiones y de transporte que valora todos estos costos que significa las presas las enfermedades broncorrespiratorias de la población los gastos de la caja lo valora en 840 millones de dólares al año ¿qué valora? perdón o sea todo lo que significa esos impactos para la contabilidad nacional que no son que no son reflejados ¿los impactos de qué? de todo del sistema de transporte de la economía digamos de la ciudad de lo que significa una deseconomía que es bueno como decir un costo ambiental por la concentración y la irracionalidad del sistema de transporte público etcétera entonces digamos yo digo una medida que nos ahorra es cambiar el transporte público y nos puede reducir 20, 30, 40 veces por ciento el consumo energético y sobre todo de petróleo ¿verdad? lo podríamos reducir inclusive a la mitad con un sistema muy eficiente de transporte público ¿verdad? entonces ¿para qué nos vamos a poner a escarbar a destruir a hacer todo eso cuando podemos con medidas de ya no del futuro digamos como lo está abriendo la posibilidad de la platina un montón de posibilidades que podríamos integrar para hacer más vivible la ciudad porque imagínense una ciudad que crece a 150 mil carros por año con petróleo propio ¿verdad? ¿en qué calle nos vamos a mover? precisamente el tema de infraestructura no lo resuelve en sí digamos uno ve las experiencias de los otros países de la región ¿verdad? Belice está explotando Guatemala ha explotado durante años sigue en la misma miseria Colombia etcétera todos los países Ecuador siguen más bien se está hablando de moratorias por ejemplo en Belice se aprobó una moratoria para explorar en sitios de mar abierto y en sitios de riesgo ambiental ¿verdad? y lo mismo en el tema de Ecuador se está hablando de moratorias en regiones sumamente como la Amazonía en el caso de un parque nacional ¿verdad? entonces no es precisamente lo que la corriente deberíamos seguir deberíamos estar lo que garantiza desarrollo pero además deberíamos estar copiando ejemplos no solamente de Noruega sino lo que va a ser el tema solar en Alemania lo que está haciendo las energías renovables en muchos otros países que en realidad son una visión más de futuro que quedarnos pensando en qué vamos a hacer con ese petróleo si lo refinamos aquí si reflotamos la refinería etcétera todos son decisiones que tienen precisamente el plazo de donde se acaba el petróleo o donde los mismos datos que se han manejado en 30 años o 40 años ¿cuánto nos tomaría hacer una refinería refinerar explorar cambiar todo el sistema? Natalia Díaz Réplica y comentarios ya vamos con Alan y otra vez Micaela Sí nada más para comentar que yo prefiero que la exploración se realice en nuestro país no sólo por los argumentos que les mencioné anteriormente sino porque nosotros tenemos control sobre la normativa ambiental cosa que no existe hoy porque importamos desde otro país que no sabemos bajo qué normas se está explorando como les digo en Estados Unidos se hace mediante fracking el 99% de la exploración allá es fracking que es dinamitar de cierta forma el subsuelo y eso afecta mucho más que hacerlo de forma convencional como explicaba Doña Micaela entonces yo prefiero que uno a través de CETENA y las regulaciones que la misma ley de hidrocarburos se establece se haga en nuestro país porque nosotros controlamos el proceso que lo hagamos desde afuera que no sabemos cómo se maneja esa normativa ambiental porque porque se hace en otro país nosotros no tenemos injerencia en eso el otro tema es que si realmente les preocupa a ustedes el ambiente como lo dicen a ambos lo que deberían entonces ustedes es abogar por la prohibición completa de la importación de hidrocarburos desde otros países a Costa Rica porque nosotros vivimos en un solo planeta la visión nuestra no puede ser de que como en Costa Rica no se hace a mí no me importa que hace el país vecino esa no es la visión correcta del planeta porque todos somos habitantes de este planeta y todos queremos que el planeta avance y que el planeta pues se mantenga en la mejor condición pero al fin y al cabo las importaciones están viniendo de otro lugar el consumo va a ser el mismo se produzca aquí o las emisiones van a ser las mismas se produzca aquí se produzca en Estados Unidos entonces si realmente ustedes son coherentes con el tema ambiental deberían entonces abogar porque el país nadie abuse combustible nadie abuse hidrocarburos y andemos todos caminando en bicicleta y sabemos que la realidad del país no es esa por más de que yo quisiera que fuera yo quisiera que nuestro país estuviera con la mayor cantidad de la flota vehicular con vehículos eléctricos yo quiero que el país se desarrolle en energías renovables quiero energía solar eólica me parece que ese es el camino al futuro pero mientras tanto no es algo que podamos alcanzar al corto plazo el desarrollo de Noruega como bien mencionaba doña Mijaela el desarrollo de Noruega y justamente porque tienen el 33% de su flota vehicular con vehículos eléctricos es justamente porque tienen recursos para financiar esa transición energética si usted me dice por ejemplo don Mauricio que usted quiere que la flota vehicular se reduzca en las partes de emisiones bueno con qué recursos vamos a cambiar esa flota inclusive se ha hablado en muchos aspectos que el gas natural se puede utilizar también no solo el petróleo porque estamos hablando de petróleo pero el gas natural también está en la discusión que el gas natural es mucho menos nocivo el gas natural es mucho más estable durante todo el año e inclusive si se quisiera tomar decisión ya de explorar gas natural en nuestro país pudiéramos transformar el transporte eléctrico algunos de los vehículos con algún digamos algún ¿cómo se llama? un kit especial sí un kit especial de transformación del vehículo de hidrocarbón de combustible a gas natural y de esa forma avanzamos en la transición pero los cambios no podemos darlos de la noche a la mañana y lo que nosotros estamos proponiendo es justamente una forma de obtener recursos para el país para financiar esa transición y por qué no para ayudar al desarrollo nacional son recursos que se están yendo a otro lugar entonces esa es la parte que yo quisiera resaltar de que en ningún momento estamos de acuerdo con que las energías renovables se desarrollen ya viene la réplica de Ana Gastorga cinco comentarios hay seis comentarios porque este es un tema que genera que ustedes generan muchísima opinión y reacción así es tenemos el comentario de Ricardo de Jesús Méndez que dice el costo social de tener a recope es muy alto debido a la visión de caja chica que tiene ahora se requiere de mucho dinero para hacer algo que no es seguro siquiera que sea explotable ¿quién pagará la aventura? el pueblo en vez de eso es necesario dejar de importar vehículos de combustión y permitir solo eléctricos Alicia Casas dice con un debate sobre hidrocarburos y el potencial en gas natural descarbonizar la economía es más urgente Mariela dice el fuerte del país tiene que ver con el turismo y su modelo verde la exploración petrolera traería más prejuicio que beneficio Adriana Bonilla dice lo siguiente lo que plantea Natalia Díaz es algo así como tratar con el diablo para ver si le quedamos bien a Dios tiene sentido que en una época en que el mundo busca desarrollar tecnologías limpias arriesguemos nuestros recursos naturales para explorar la explotación petrolera de verdad la trocha no nos enseñó nada de verdad ella cree que los recursos naturales serán protegidos para explorar y explotar petróleo dudoso y Luis Paulino Vargas dice lo siguiente explotación petrolera es aferrarse a un pasado destructivo urge poner el esfuerzo en fuentes energéticas alternativas ahorita viene hay otro hay otro más César vamos a ver de Alonso OER que dice señora está perdida compare los países escandinavos con América Latina y Noruega manejan altos estándares yo quiero aclarar un par de cosas que me parece insisto en el punto de que no hay información científica contundente que demuestre la posibilidad de la existencia de yacimientos en Costa Rica yo creo que eso es muy importante porque se está haciendo una discusión a partir del hecho de que Costa Rica podría tener un desarrollo económico a partir de la explotación de hidrocarburos cosa que es es falso en la medida en que primero hay que investigar si hay recursos y ahí donde entramos en un punto donde a mí me parece que tenemos que recordar este elemento Costa Rica podría hacer investigación geológica no sólo en recursos de hidrocarburos sino geoenergéticos incluyendo geotermia y otros aspectos a través de sus propios instrumentos Costa Rica no necesita de empresas petroleras para venir precisamente Mijuela lo comentaba la tecnología y la base de información la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 25 años más la base de información que está resguardada el recopio y minade y que pareciera que está metida en una caja fuerte y que impide que cualquiera pueda entrar y hacer investigación permitiría Costa Rica a través de un instrumento que yo he insistido porque mi hija me preguntaba cuál era nuestro planteamiento yo vengo desde hace años señalando la necesidad que Costa Rica derogue la ley de hidrocarburos y crea un servicio geológico nacional que tenga como parte de sus tareas la tarea de investigación en recursos geoenergéticos y sobre la base de sus resultados determinar qué conviene o qué no le conviene desde el punto de vista de extracción en caso de que haya un yacimiento además me parece que las opiniones de la gente en eso tienen razón insistimos en que estamos en un proceso en donde Costa Rica debe ser de disminuir su dependencia de la compra de hidrocarburos pero la solución aunque esta vaya en aumento perdón aunque esta vaya en aumento pues es que lo que tenemos que hacer es hacer un plan estratégico que permita ir sustituyendo la dependencia de los hidrocarburos por otras fuentes no necesariamente los mismos hidrocarburos Mijaela don Rinescu del recopio bueno voy a referirme es cierto que no hay no hay no hay información contundente que diga es así no hay información contundente sobre un yacimiento comercial pero si hay información contundente que se ha generado petróleo y coincido perfectamente con Alan que tenemos que investigar y con una moratoria no podemos investigar pero no coincido con Alan que tenemos que derogar la ley de hidrocarburos perfectamente podemos hacerla a través de la ley de hidrocarburos porque en lo que necesitamos investigar y producir no investigar por investigar Costa Rica necesita producción necesita ingresos podemos transformar Costa Rica de como está y pasar a energías más limpias pero todos los países lo hacen con recursos del petróleo y todos lo queremos hacer pero necesitamos tener estos recursos si no lo tenemos Alan dice hacer bueno alguna una televidente dijo sobre que recope no puede o el estado no tiene suficientes recursos para hacer exploración es cierto que quien pagaría es cierto este es un asunto por este está la ley de hidrocarburos por este se están firmando contratos que podría ser un contrato de asociación en que en la primera parte que es totalmente riesgosa de mucho riesgo y en que no va a participar el estado y la inversión y el riesgo es totalmente por la parte de la compañía una vez descubierto el yacimiento comercial entra el estado pagando una parte de la inversión se negocia la parte que se paga y se tiene una proporción en las ganancias respectivas este es el modelo más beneficioso beneficia al estado y minimiza los riesgos y no intervienen fondos públicos ¿verdad? fondos públicos ¿y valdría la pena hacer esa exploración por parte del estado? de esta forma como yo le estoy explicando o sea que pusiera la inversión la empresa inicial de esa exploración y otra cosa correcto otra cosa que tenemos que tener presente que todo este adelanto científico que se ha dado y estos éxitos son afuera no los tenemos adentro nosotros no poseemos esta tecnología tenemos que importarla nosotros somos importadores y si ponemos una pared y decimos nada más hacemos nosotros y nada con la gente de afuera no podemos sobrevivir en esta sociedad necesitamos tener tratados necesitamos tener contratos en que además de la inversión que hacen hagan la transferencia de tecnología tal vez en crucitas este se quiso hacer una transferencia de tecnología y no se pudo no se pudo hacer al final de cuentas no se entendió como se está haciendo la misma ley de hidrocarburos establece que la compañía tiene que hacer planes de capacitación del personal por lo mismo para hacer la transferencia de tecnología la universidad de costa rica la universidad de costa rica es una escuela excelente que prepara de enseñanza que prepara muy bien a los profesionales pero en el campo académico hay que traerla habría que traerla dice no se reaccione pero es que volvemos a lo mismo estamos regalándole la información petrolera de casi 100 años que tenemos del siglo XX a las empresas petroleras para que vengan a hacer investigación cuando Costa Rica está en posibilidad de resolverlo y que a mí no me salgan con que no tenemos recursos nacionales Recope acaba de gastar 50 millones de dólares en la fracasada refinería china cuando se pudieron haber invertido en investigación geológica para el país entonces que no no vengan a decir que dependemos de las empresas petroleras para resolver nuestros propios problemas eso es la misma línea que se ha seguido en América Latina en las últimas décadas que se emiten leyes a veces elaboradas por las mismas empresas interesadas para que los países generen una legislación que les favorece Costa Rica puede resolver el problema por sí solo no necesita esa dependencia de empresas petroleras Yo pienso que más que centrarnos en un debate de estos de sí o no de algo que es muy hipotético Y que podría ir al referéndum Podría ir al referéndum y resolverse ahí digamos la sociedad resolverlo de hecho nosotros no tenemos el monopolio de la verdad o de la razón simplemente expresamos una posición que se refleja ahí en redes sociales que es el sentimiento de alguna parte importante de la población Yo pienso que deberíamos estarnos preocupando de reducir nuestro consumo efectivo que eso es más eficiente y más barato para la sociedad empezar alternativas a reducir ese consumo exorbitante deberíamos estar pensando en lo moderno verdaderamente si existe algo moderno es energías renovables la energía solar cambiar nuestro parque vehicular hay proyectos para reformar CETENA hay proyectos para los carros eléctricos hay un montón de proyectos que orbitan ahí en la asamblea legislativa que no son prioridad nos parece que este tema es meternos nuevamente un poco como en las cavernas ¿verdad? en vez de ver la energía solar y ver todos los avances que han habido en la humanidad en otros temas digamos en cómo cambiar esta matriz energética y ser la voz de autoridad en temas de cambio climático en temas ambientales a nivel internacional pues retroceder en ese camino es meternos mucho en esta discusión ¿verdad? que es además muy hipotética que empiezan a hablar de millones de dólares y lo empiezan a dividir cuánto le va a tocar a cada costarricense como nunca una actividad de desarrollo en ningún país del mundo ha realizado digamos es ilusorio me parece que es un poco serio y populista hablarlo en esos términos Natalia Díaz proponente del proyecto Sí a mí me parece que parte del subdesarrollo en algunos aspectos no digo que en todos porque Costa Rica es referente a nivel mundial como índice de desarrollo humano en la parte ambiental también en la parte también de salud tiene muchas cosas positivas pero nos hemos quedado atrás en temas que en otros países son muy obvios y que les han ayudado a ellos a salir adelante o a desarrollarse y uno de ellos es este tema nosotros en ningún momento estamos proponiendo que las renovables no se desarrollen ese es el punto más importante es más se está proponiendo la exploración de gas natural y petróleo para tener recursos para desarrollar las renovables y eso es parte de la falta de visión que nos caracteriza a los costarricenses el primer comentario y es generalizado cuando yo hablo del tema de Noruega o se hablan sobre el tema de Noruega como lo mencionó doña Mijaela es que Costa Rica no se puede comparar con ese país tan desarrollado porque nosotros somos una cosita muy pequeña que nunca puede crecer esa es parte de la visión que tenemos nosotros como costarricenses nosotros no tenemos la capacidad de vernos como un país de primer mundo y eso tiene que cambiarse porque no podemos seguir siendo conformistas y en ningún momento yo estoy diciendo que le vamos a dar el petróleo a las compañías que yo quiero que las energías renovables no se desarrollen en ningún momento pero la realidad es que según estudios de Mina y de Recope las importaciones petroleras van a seguir creciendo en las próximas décadas los próximos 50 años el mismo Edgar Gutiérrez del Minae ha dicho que en los próximos 50 años la dependencia del petróleo va a seguir y más bien lo que se está proponiendo es el petróleo justamente para sustituir esas importaciones y financiar esa transición energética tenemos que irnos tenemos que irnos se nos acabó el tiempo y tenemos que entrar a deportes pero bueno les vamos a agradecer muchísimo a Natalia Díaz proponente de la iniciativa a Mijaela Dobrinescu de Recope también a Mauricio Álvarez de Fecón y a Alan Azorga que se quedó ahí con la palabra en la punta de la lengua geólogo es un tema que ha consumido casi 50 minutos pero lo vamos a retomar porque sin duda va a estar allí está ahí porque está como uno de los temas proponentes por parte de una legisladora vamos a una pausa y ya venimos con los deportes venimos ¡Buen gralas! ¡Buen gralas! ¡Buen gralas! ¡Buen gralas! ¡Buen gralas!